Taylor Swift acaba de anunciar por quién votará este próximo noviembre. ¿Quién será su candidato o su candidata? Ella lo decidió justo después de ver el debate presidencial de hoy, 10 de septiembre, entre la vicepresidenta Kamala Harris y Donald Trump, un momento que, como saben, es crucial para la contienda electoral. Ambos candidatos presentaron sus visiones para el futuro del país. Se habló de la administración de Biden, se habló de los derechos reproductivos, de las relaciones exteriores, se habló de Ucrania, de Afganistán, del Medio Oriente, de Rusia, de fracking también, que es una técnica de estimulación de pozos que implica la fracturación de formaciones en el lecho rocoso mediante un líquido presurizado. Se habló del Obamacare, se habló de la inflación, de la delincuencia, y un tema principal fue la inmigración. Ambos candidatos intentaron apelar sus bases de votantes, así como a las personas indecisas, especialmente en los estados claves. Será el 5 de noviembre, donde el pueblo saldrá a votar y va a decidir qué desean o quién más bien desea sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de dos cosas. Primero quiero preguntarte, ¿qué piensas tú de esos temas que se conversaron? ¿Qué fue lo que más se quedó en ti que tú escuchaste en esta conversación? ¿Te cambió la forma de pensar? ¿Viste a un candidato o a una candidata de una manera diferente? ¿Cambió la perspectiva que tenías de esta persona, sí o no? Y quiero cerrar este video hablando del tema inicial. Taylor Swift, ustedes saben que es una de las personas más influyentes a nivel mundial, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y mucha gente estaba esperando saber cuál iba a ser la decisión de Taylor Swift y si la iba a hacer pública. La hizo pública justo, justo después que se acabó el debate, pocos minutos después, Taylor Swift subió este post en su página de internet de Instagram, específicamente esta foto que ves de Instagram, donde ella con un gato, con su gatito, abrazada a él, dijo públicamente que ella va a votar por Kamala Harris. Dijo que la decisión la reafirma el debate, eso fue lo que yo entendí. También dijo que ella hizo su investigación y también dice que ella invita a los demás a hacer su investigación individual para poder tomar esta decisión. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta noticia? Quiero que me comentes qué te pareció el debate, las preguntas que te hicieron hace un ratito, ¿cambió tu manera de pensar? ¿Ves algo diferente? Y la pregunta que mucha gente tiene, ¿influencia? ¿Tienes alguna influencia en ti que Taylor Swift haya decidido darle su voto a Kamala? Espero leer tus comentarios.